Volvo 9700 Autobús de Grupo Senda Inició dando servicio como un autobús de lujo Posteriormente pasa a ser servicio de primera Para poder ofrecer un mejor servicio Ya que Grupo Senda se encuentra renovando sus unidades de lujo Así puede ofrecer un mejor servicio y mayor comodidad en el servicio de primera ¡Suscríbete al canal! Renovando su imagen exterior Así como restaurando la unidad completa Para dar un excelente servicio Como podemos apreciar su cambio de imagen Así como ese hermoso color azul que porta Así como sus nuevos logotipos llamativos del norte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!